Bien, vamos a empezar una serie de videotutoriales que van a intentar explicar de una manera sencilla y básica la lógica digital y el manejo del programa Logisim para poder realizar pequeños circuitos. Bien, vamos a empezar con una presentación que os he preparado, una presentación simplificada. Después tendréis en el apartado de ampliación una presentación completa por si queréis ampliar esta parte de la asignatura. Y vamos con la primera diapositiva. La primera diapositiva se refiere a la puerta lógica. Bien, la puerta lógica inversora es la puerta lógica más sencilla. Es la que se encarga de invertir el nivel lógico que tenga en la entrada. Aquí tenéis el símbolo. Es un pequeño triángulo con un círculo a la salida. Tenéis también cómo sería físicamente una puerta inversora. En este caso la 7404 que corresponde a la tecnología TTL. Tenéis ahí dónde se conectaría la alimentación y cómo están dispuestos los seis inversores dentro del chip o el integrado. Aquí a la derecha tenéis la tabla de verdad. La tabla de verdad consiste en todas las combinaciones posibles de niveles lógicos en las entradas. En este caso tenemos la entrada única A, por lo tanto solamente podemos tener dos combinaciones, 0 o 1. Y el resultado a la salida. Como veis está representada esta función, la función inversora, con una pequeña raya en la parte superior de la variable. También se suele utilizar el símbolo de admiración en algunos lenguajes de programación. Aquí en la parte inferior tenéis otro símbolo alternativo que se corresponde o es equivalente al que tenéis aquí a la izquierda. Aunque nosotros vamos a utilizar el que podéis ver aquí. Bien, vamos a irnos al programa Logisim y vamos a ver cómo podremos simular este tipo de puertas. Como veis aquí, en el programa Logisim, es un programa que necesita el entorno Java para poder ser ejecutado. Tenemos una serie de menús en la parte de la izquierda. Ahora mismo está el fichero, está sin título. Ahora cuando lo grabemos, lo grabaremos con, por ejemplo, vamos a hacerlo. Guardar como, pues le ponemos ejemplo 1. Y como veis ya tiene un título aquí asignado. Estamos en el diseño principal porque este programa permite diseños estructurados en una especie de árbol, con subcircuitos, etc. Nosotros lo vamos a hacer todo en el principal. Y tenéis una serie de librerías con componentes. Tenemos una librería base que nos va a permitir poner lo principal, lo más básico. Después veremos cómo utilizarla. Tenemos las puertas, que es lo que nos va a interesar en este momento. Y vamos a elegir la puerta inversora. La puerta inversora la tenéis aquí etiquetada como puerta NOT. La ponemos aquí. Y si nos desplazamos a la zona de trabajo, que es esta que tenéis aquí ancha, pues podemos situar esa puerta inversora en cualquier punto del esquema. Aquí en la parte inferior tenéis que ahora mismo está el zoom activado al 100%. Podemos disminuirlo en el caso de que sean circuitos muy complejos y tengan muchos elementos. O podemos aumentarlo para hacer que sea más cómodo el diseño. Y se vea más ampliado. También tenemos la posibilidad de mostrar la rejilla, que es una especie de referencia en donde situar el componente. O no. Esto se consigue pinchando en el botón que tenéis aquí. Que aparece una pequeña rejilla que está a la derecha del zoom. Bien, vamos a dejar la rejilla. Y vamos a simular este inversor. La manera más sencilla es utilizar un pin de entrada. Lo veis aquí. Y lo situamos a la izquierda del componente. Y un ver, que sería una especie de salida, para comprobar el estado del inversor. Bien, vamos a ir señalando cada uno de estos elementos y vamos a ver cómo poder variar su comportamiento. El pin. El pin tiene una orientación. Como veis ahora está, la salida del pin está orientada hacia el este. Pero si ponemos norte, la salida estaría hacia el norte. Si ponemos sur, estaría hacia el sur. Si ponemos este, estaría como antes, hacia el este. Y si ponemos oeste, que es la última forma, pues estaría indicando o señalando hacia el oeste. Como veis esto es la orientación del pin. Del pin que tenemos que conectar a otro componente. En nuestro caso nos conviene que esté orientado al este, porque lo tenemos bien orientado hacia la entrada del inversor. Después, podemos decirle que esto sea un pin de salida o de entrada. Si le ponemos no al parámetro salida, será un pin de entrada, que es lo que deseamos. Vi de datos 1. Eso lo veremos un poco después. Tres estados. Tres estados sí significa que, bueno, en niveles lógicos sabéis que hay dos estados, el 0 y el 1. En este caso, cuando hablamos de tres estados, es un tercer estado de alta impedancia. Es como si desconectáramos el componente de a donde va conectado. Como si cogiéramos unas tijeras y cortáramos ese cable. Se llama estado Z o estado de alta impedancia. Nosotros vamos a dejar que no, para poder utilizar solamente dos estados. Comportamiento de los pines. Eso se refiere a subcircuitos. ¿Qué tenemos que hacer para traspasar el nivel del subcircuito al circuito principal? Como nosotros no vamos a utilizar subcircuitos, esto lo vamos a dejar tal cual. La etiqueta. La etiqueta nos permite colocar una identificación de ese pin. Por ejemplo, si estamos hablando de la variable a, podemos colocar ahí simplemente a. Oeste. Oeste, ¿qué significa? Pues lo mismo que antes para identificar dónde vamos a colocar esa etiqueta. Si lo ponemos en el norte, aparecerá ahí. Si lo ponemos al este, aparecerá aquí. Si lo ponemos al oeste, aparecerá aquí. Y si lo ponemos al sur, aparecerá abajo. Vamos a situarlo en el norte. Y después, el último elemento que tenemos para este pin, es el tamaño y el tipo de letra. Si pinchamos, nos aparecerá una ventana en la que podemos seleccionar, por ejemplo, que sea negrita, que sea un poco más grande, o que sea de otro estilo. Aceptamos y tenemos ahí la variable a. Bien, después vamos con el inversor. El inversor, si lo señalamos, pinchando con el botón izquierdo del ratón, tenemos también la orientación. Podemos, por ejemplo, situarlo hacia el sur. Pero como veis, está bien colocado hacia el este. Número de bits lo vamos a ver ahora dentro de poco. El tamaño de la puerta, el ancho, en este caso, es el tamaño del símbolo. Podemos ponerlo pequeñito o podemos ponerlo grande. Y la etiqueta es, pues, una palabra o un identificador de ese componente. Podemos poner inversor. Vale. Y después, igual que antes, pues hay la forma de seleccionar. Si queremos negrita itálica, por ejemplo, y vamos a ponerle, pues, otro tipo de letra. Aquí tenéis cómo quedaría. Pues, vamos a ponerle Timer New Roman. Y aceptamos. Eso sería el inversor. Y ahora la salida. La salida, si pinchamos en la salida, tenemos lo mismo. Orientación, eso ya lo conocéis. Sur, tal, este, oeste y norte. Vamos a dejarlo que mire hacia el oeste, porque está enfrentado el pin a la salida del inversor, que es lo que queremos. El Radix. ¿Cómo vamos a visualizar la información? Pues, podemos visualizarla en binario, podemos visualizarla en octal. Acordaros de el tema anterior, de los sistemas numéricos. Podemos representarlo también como un decimal con signo, un decimal sin signo o esa decimal. En principio vamos a ponerlo binario, porque sabéis que un inversor solamente tiene dos estados, 0,1, por lo tanto, con el sistema binario vamos bien. La tigueta, igual que antes. En este caso podemos poner, por ejemplo, el símbolo de la negación de A. Lo vamos a situar al norte también y podemos elegir, pues, el mismo tipo de letra que hemos puesto antes y el mismo tamaño que teníamos antes para el pin de entrada. Bien, ya tenemos etiquetados, ya tenemos configurados los elementos de este circuito. Muy sencillo. Ahora vamos a cablearlo. Para cablearlo simplemente nos colocamos en el pin y arrastrando el punzal del botón izquierdo y arrastrando el ratón lo conectamos a la entrada del inversor. En la salida del inversor hacemos lo mismo. Pinchamos con el botón izquierdo y arrastramos. ¿Qué ha sucedido? Bien, pues, ha sucedido que teniendo la entrada un 0, como la función del inversor es justo invertir el valor lógico de la entrada, ahora en la salida tenemos un 1. Esto también viene representado con los colores de los cables. Los cables, cuando tenemos un estado bajo o 0 tendremos un verde oscuro, cuando tengamos un estado 1 o alto tendremos un color verde claro. Y si ahora en el pin, pinchando en el pin ponemos los tres estados y le decimos que sí, y cambiamos el estado, vamos a verlo. Para cambiarlo necesitaremos utilizar la herramienta que tenéis aquí para cambiar valores del circuito, que es una especie de mano, un señalizador con una mano. Pinchamos y ahora podemos cambiar los estados. Como veis, ahora he cambiado a 1 y el estado de salida es 0, pero así tenemos el estado de alta impedancia. Hemos comentado antes que es como si el cable estuviera desconectado y entonces no podemos tener estado en la salida del inversor. Es decir, se produce un error porque no tiene conectado la entrada a ningún estado lógico. Si volvemos otra vez al 0, lo concluyendo. Tenemos para señalar en los cables los estados, tenemos el verde oscuro para señalar nivel bajo, el verde claro para señalar el nivel alto, también tenemos el nivel azul para señalizar alta impedancia o el tercer estado, y tenemos un rojo para señalizar que ha habido un error, que tenemos ahí un estado que no podemos definir. Bien, vamos a dejar esto en tres estados, como no. Y vamos a comentar otra cosa que es interesante, que es como podemos simplificar cuando en lugar de utilizar un inversor, utilizamos una serie de inversores que van a invertir un bus. En lugar de invertir una sola línea, van a invertir muchas de ellas. Bien, y aparte aprenderemos a copiar y pegar diferentes subcircuitos. Una técnica que es bastante interesante cuando hay circuitos repetidos. Bien, vamos a utilizar la selección de herramienta, vamos a seleccionar todo el circuito que hemos hecho antes, y lo que hacemos es tan sencillo como copiar y pegar. Nos aparecerá exactamente otro circuito con los mismos elementos que teníamos en el anterior. Vamos a repetir esto dos veces. Si cogemos este, volvemos a copiar y podemos volver a pegar. Y tenemos cuatro elementos. Si cogemos ya los cuatro elementos y nos vamos a copiar y nos vamos a pegar, pues tendremos ocho elementos. En cada uno individualmente podemos cambiar el estado. Por ejemplo, si señalizamos con la mano en este, cambiaríamos en este también. En este, es decir, que son elementos individuales. Hay una representación que en lugar de utilizar todos estos ocho inversores, lo simplifica y viene muy bien para hacer circuitos complejos, que son los habituales o normales, en circuitos de ordenador. En el ordenador se utiliza muchos buses, y por lo tanto es conveniente una representación más sencilla. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues vamos a dejar esto, vamos a moverlo un poco hacia arriba. También podemos pinchar y sin soltar desplazamos el ratón y movemos hacia arriba. Y vamos a colocar aquí a la derecha un equivalente más simplificado de lo que tenéis aquí a la izquierda. Bien, tenemos aquí el inversor como antes. Vamos a colocarlo aquí, pero en lugar de tener un ancho de 1, un bit de datos de 1, si os fijáis aquí hemos colocado 8 y tenemos que indicarle aquí que va a ser un elemento con 8, o repetido, 8 inversores. Es decir, que aquí en este pin no va a llegar un estado, sino que van a llegar 8, 8 estados. Bien, ¿qué sucede si colocamos un pin? Vamos a colocar el pin y lo vamos a colocar aquí. Bien, pues ya vais a ver un error habitual, que es utilizar un ancho de bus diferente en un extremo del cable y en otro. Aquí tenemos un pin individual que va a dar un estado solo, que tenemos o 0 o 1 o el estado de alta impedancia, y aquí tenemos un extremo que necesita 8. 8 estados. Bien, ¿cómo solucionamos esto? Seleccionando el pin, simplemente en el bit de datos del pin, le decimos que es de 8. Aparece, como veis, 8 estados, que ahora vamos a simplificar, y en lugar de ponerlo triestado vamos a ponerlo sin triestado. Ahora veréis la forma más sencilla de introducir los estados. Como veis, aquí aparece un rojo porque no está conectado a ningún lado. Vamos a hacer como antes y ponemos ver. Está bien configurado la orientación, está hacia el oeste. Y si conectamos, aparecerá automáticamente los 8 estados correspondientes a los 8 estados de entrada. Y en el mismo orden. Es decir, que si yo con el mando cambio el primer bit, ese bit se refleja aquí en la misma posición. Esto sería un pin de entrada, que vamos a utilizar para poner niveles lógicos en estos 8 inversores, inversores, y aquí tendríamos el estado de la salida. Si queremos simular exactamente lo que hay aquí, en el orden de arriba a abajo, pues tendríamos que poner dos ceros, después un 1, después un 0, después dos 1, seguidos, y después dos ceros. Y eso se correspondería, si leéis de arriba a abajo y aquí de izquierda a derecha, con un 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Como veis, es mucho más simplificado el esquema de la derecha que el esquema de la izquierda. Bien, y con esto acabamos este primer video tutorial. Os espero en el segundo. ¡Gracias!